Compra tu ficha en taquilla para el próximo viaje, MaxiCrexi pura adrenalina Y ahora queremos ver a todo el mundo con esas manos arriba Y que pasa sucias, estamos en Battlefield 4, vamos a traer aquí hoy una partidilla Que sucias, será que no apetece jugar un Battlefield moderno, actual, o sea de la guerra actual Nada de polis y cacos, ni de la primera guerra mundial tío Me parece que este 25 de mayo se va a anunciar el próximo Battlefield 2018 Que tiene mucha pinta de que va a ser de la segunda guerra mundial Yo la verdad es que, a ver, va a ser impresionante si es de la segunda guerra mundial Pero ya os digo, a mi me cunde mucho volver a los inicios de la saga Rollo, bueno los inicios de la saga de hecho era la segunda guerra mundial Pero me callo, mejor actual la verdad Mira, vamos a empezar aquí con nuestra Scar H, creo que es la Scar, sí Vamos a empezar aquí con el tanque A ver donde me llevas compañero Vale, vale, sucia, sí, 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 estaba grabando, estaba grabando Hostia, de hecho ya me han dado Vale, aplicamos aquí Al señor helicóptero, le damos, le damos Le hemos dado, le hemos dado Hostia, hostia, qué espectacular era esto tío No me acordaba de esta mierda No me acordaba de esto tío Uy, nos han metido aquí un mequín Ojo Ay, ay, ay Loco, estamos yendo al centro Vale, pues a defender aquí como unas guarras, ¿no? Ahí se ha caído alguien ¿Vas a bajar o no? No bajas Vale Vaya ¡Eh, eh, eh! Dios, 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 Dios Vale, vale, vale ¿Cuánta vida tenemos? No sé si le estoy metiendo daño No, eso lo tiene que dar con el cañón De hecho ¿Cómo vamos de vida? Vale, vamos bien Si viera de que nos íbamos a explotar Vale, yo me bajaba ya, eh Yo me bajaba ¿La han volado o no? No la han volado Vamos a salir, vamos a salir Vale, estamos ya Vale, mierda Me han visto, me han visto, eh Saben de que estoy aquí Vamos a ir aquí Vale, bien Con cuidado, con cuidado Vale, hay uno que ya está abajo De hecho, está arriba Vamos a ir así un poco de estranquis ¡Tíralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero si te metí yo! ¡Pero, pero, 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 ¿qué? Vale, de acuerdo Esto se ha controlado Vamos a ir a A Que era la misión de la patrulla gatuna Vamos ahí ¡Hostia! Me han mandado un dardo ¿He visto a alguien ahí? Vale, vale Vemos a nuestra próxima A ver, si me dejan de meter mierdas de maletines Vale, hemos tenido aquí nuestra primera víctima Me 4-16 ¡Qué guapa! Aquí había gente, eh Aquí hay juguete ¿Qué dices? ¡Tiro que! Vale, vaya mierda de partida ¿Cómo que cero puntos? Esto es, esto es que hay hackers aquí metido Vale, vamos a empezar ya Aquí sucias Vale, parece que aquí Estados Unidos está un poco la mierda No, esto no es Estados Unidos No me acuerdo que No sé qué ciudad era Desde luego, esto Estados Unidos no es Vale, eh Estamos con conquista pequeña Al mismo modo de antes Vamos a ver qué hacemos con nuestro Scar H Que guapa que está, eh Está muy, muy personalizada Vamos a ver Dónde va nuestro jefe de patrulla Vamos a seguirlo De hecho, vamos a jugar un poco Teamwork A ver si nos sale algo bueno Lo bueno que tiene este mapa Es que podías ir ahí arriba ¿Qué es? ¿Dónde vamos a ir? Va a ser nuestro objetivo En toda la partida A ver, podemos fijar Misión No Fua Qué bonito está esto, eh Míralo, míralo, míralo Es que se rompe todo, tío Vamos a ir aquí con la escopeta Un traguito de Fanta en el ascensor ¿Va a ver Peña? Coño, tío Y yo mirando para el otro lado, tío Vale, ya chicos Tenemos objetivos, eh Vale, sonias Estamos arriba del edificio ya Vamos a poner Modo escopetazo Están aquí, están aquí Míralo, es que estamos arriba del mapa, tío Estamos arriba puto del mapa, tío Ahí hay uno, ahí hay uno Vale, vale, vale Abatido, abatido Otro, otro, otro Estamos disparando lo que viene a ser Estamos metidos dentro del edificio Buscando Mierda, métete, métete ahí Vale, vamos a morir Vamos a morir Me cago en Dios Que son gilipollas Que son gilipollas Sucias Operación arbusto Sucias Operación edificio Ya vienen, ya vienen Están aquí, están aquí Vamos a ver Se asoma alguien Aquí se va a presentar alguien, eh Tomad por culo Te vas a escapar, amigo Tío Que me ha matado Atención Helicóptero enemigo Vale, vale, vale Ya sabéis a por qué vamos a ir, ¿no? Me cago en nadie ¿Qué haces tú? Tía, a tomar por culo, amigo Que viene otro, que viene otro Ah, no, no, no Fuego Hostia, hostia No, no quería esto Vale, ¿y ahora dónde vamos? Pues nada más Hostia Vamos a ir aquí Aquí, que bien Ojito que si nos disparan aquí a los cristal Ahí, ahí, ahí Vale, vamos ahí Y ahora queremos ver a todo el mundo con esas manos arriba Hostia Ejoputa, tío A ver, tú, ven aquí, que te curo Pero, a ver Hostia Acabo de presenciar aquí la muerte de un amigo Capullo Joder Me han ascendido Y que sí, coño Tomad por culo, amigos Hostia Esto no es aliado, ¿verdad? ¿Qué va a ser aliado? ¿Qué va a ser aliado, Alex? Me cago en la puta Hostia Lo que me he salvado Lo ha petado mi tanque, tío Lo ha petado mi tanque Coño A ver, espérate, tío Deja que paso, tío Y te abro el camino, ¿no? Venga, va Que te ha abierto el camino Majo Que te ha abierto el camino Ah, me estaba salvando Tanque De verdad ¡Corre! Operación edificio Zora Suburbio Yo que sé Vamos a entrar aquí dentro Vale, vale, vale Vale, jefe final Este es el jefe, chaval Ven aquí Ven aquí que te voy a petar la cara, chaval A ver A ver, me dejo pasar Joder Pesado, tío La rueda, la rueda Vamos a petar la rueda Sucias Estoy un poco hasta la polla de la olla Así que vamos a abrir paquetes Vamos a ver qué tal estamos A ver Bueno, no está mal Vamos a desbloquear aquí accesorios A ver Esta asa de patata Bueno, eso pinta rico Hombre, silenciador para al azar No la tengo A ver ¿Qué tenemos por aquí? No está nada mal No está nada mal Y el battle pack de oro Hay que pagar Hay que pagar Y va a pagar su puta madre